La Sonora de Dinamita La Sonora de Dinamita fue la explosión de despertar ese ritmo, de contagiar a México con el ritmo de la cumbre Me gustaba mucho, alborotaba los bailes alborotaba los bailes y ahí empezó un auge comercial un auge comercial y entonces las fábricas de discos que tienen ya sus propios grupos contratos con sus propios grupos mexicanos empezaron a sacar comidas colombianas con grupos mexicanos entonces Mozart por ejemplo abrió la cortina y oye aquí tenemos música colombiana a ver Miquel Aure ven para acá ¿cómo oyes esto? y ya empezaron a tocar ahora sí que ensayaron ahí en los estudios 039, 039, 0 eso te queda bien Miquel Aure vamos a hacer un long play tiburón, 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 tiburón tiburón a la vista, bañita un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar y CBC también abrió los ojos oye nosotros buscando en los archivos tenemos música colombiana y todo y empezaron a sacar música colombiana y yo creo que de los discos pues que era un bon dormido no sabían ni lo que tenían ahí tenían un tesoro escondido ahí pero no había una visión faltaba ese tip oye pues si estos discos los tenemos aquí desde hace tiempo pues si pero ustedes no hacen nada no hacen nada, nomás están ahí ya dormidos vamos a echarlos a volar Miquel Aure se presentó con su primer long play de cumbias por supuesto colombianas pero con sabor mexicano ay primo Nacho quiero amanecer con la guitarra cantando quiero amanecer con mis amigos parrandeando quiero amanecer bailando quiero amanecer cantando quiero amanecer allá por Chapala quiero amanecer con mis chamacas bailando quiero amanecer con mis amigos parrandeando quiero amanecer pero no trabajando quiero amanecer lo mismo pasó con Carmen Rivero oye Carmen vamos a grabar cumbias ya lo está haciendo Musar ya lo está haciendo Pirless nosotros somos CBS Carmen Rivero fue un bombazo le dio al clavo con Cumbia del Monte cumbia que te vas de ronda cumbia que te vas de ronda canto de amor que nace del corazón y gira por la noche su mágica canción se baña con estrellas el eco de su voz fue una cosa más tremenda todavía que lo de la dinamita Carmen Rivero y su conjunto pero tuvo la buena visión de tener una gran cantante de seleccionar una buena cantante en ese tiempo y a quien se le debe el saborcito la voz fue Linda Vera Bailan las canoas formando una fila bailan las canoas formando una fila mientras canta el boga canción sencilla mientras canta el boga canción sencilla y en todas las rancherías se ven bonitos altares y en todas las rancherías se ven bonitos altares donde guiros y tambores interpretan sus pesares se compaginaron las cosas para que eso fuera una explosión y así las fábricas de discos ponle 15 fábricas de discos en ese tiempo abrieron los ojos y empezaron por ahí a rescatar música colombiana y empezar a empezar a grabar con grupitos mexicanos cumbias colombianas con sabor mexicano pero no tenía ese sabor ese éxtasis no tenía esa aunque somos mexicanos yo oigo más sabroso lo de la dinamita yo oigo más sabroso lo de Antolín Lénes y todo eso yo oigo más sabroso lo del señor Lucho Bermúdez que ni lo conozco lo oigo más sabroso entonces la gente ya también ya empezó a reaccionar y a exigir música oye tócame cumbias colombianas pero originales al sonar de la cuña al sonar de la cuña Es la negra sonera, es la negra sonera Y esta negra sonera mía La pollera colorada, por eso me pido Si te grita me fijará La pollera colorada, ahí cuando la veo Venida ya en el paná La pollera colorada, ahí cuando la veo